Música Empezar con Santos Usaquén es precisamente empezar con el pie derecho porque todos los que van a tomar el curso, que no son muchos, pero que vamos a iniciar con ellos de alguna forma u otra van a poder aprender no solamente lo académico sino también lo ético y lo moral, que eso creo que es muy importante a veces se juzga mucho el trabajo del periodista pero hay que estar en nuestros zapatos para poder entender por qué de pronto se hacen las cosas y de verdad que gracias Santos por permitirnos tenerte aquí con este curso de Puebla Pues también me gustaría dar las gracias también a Santos, a Jonathan que siempre es muy emprendedor y hoy le dimos forma a este curso me gustaría también comentar que ya confirmaron muchos de los periodistas que van a participar y les van a instruir hasta que nos hacen periodismo y la comunicación ya confirmó Gloria Palma, que por cierto fue en maestra en mis inicios, hace también más de 30 años con el periodismo, está María Cristina Cruz también, de la máquina Macri también con María Lucia Valle, Leslie Gordillo, Adriana Varillas, Ricardo Torres, por supuesto Santos que tiene más de 35 años en diferentes medios por finísimo, concretamos este proyecto, puede durar 3 meses pero con ustedes, con el primer grupo es de 10, por un mes, luego otro mes, otros 10 y así hasta terminar en diciembre ¡Hoyazo! ¡Adelante! ¡Ay, gracias! Ok, entonces... Con esto vamos a darle formalmente inaugurada la Sala de Información Académica Periodística de Calcún Channel y Contracundo Noticias Gracias a todos por acompañarnos y por supuesto, felicidades a los pecados ¡Bravo! Felicidades a todos los pecados y nuevamente muchas gracias a la seguidora, a la secretaria por habernos acompañado a este sencillo evento de inauguración que además lo quisimos hacer de manera muy simbólica para motivarnos a los pecados ¡Suscríbete al canal!